Música Sí, sí, estos ataques definitivamente porque realmente estamos cansados Ah, ya volvemos con un Josefina en la cocina Se vaya compactando más Definimos si Muestras de reconciliación Las que tú mismo decides Arisudar con resultados clínicamente Arreta, ¿qué hacemos? ¡Bravo! ¡Ah! ¡Hola, Jeff! ¡Hola! ¡Unas olas! El canal universitario El canal de la Universidad de España El caos que se vivió en el vestidor no le hizo nada Este cinco dólares Distraje pensando en cómo Hombre ¿Y antes de su existencia, entonces? Lo que no quiere decirlo De mejorar la calidad de vida Bastante ¿Qué manchas? No me gustan las manchas Retorcijo No me gustan las manchas No me gustan las manchas No me gustan las manchas Estoy bien Sólo estoy, un poco ¿Caso ves esto? Ahí está No, 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 I'm afraid I'm going to squish it and kill it again. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué viene de lo alto? ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué? 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 Alón? Venimos? No hay Ella es el poco de...